Vino a la feria, a la feria de Chapultepec, mágico, para que vine, pues para subirme a esos locos, míralo a ver, estamos en Disneylandia, donde estamos, está de pelo a ver, ahí está el marquillo, la montaña rusa, mira, hola, ahí ya hay gente que trabajar, estamos trabajando siempre en Caliente, hola, 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 hola. nada no sabe no quiere salir en tele sin bicho a la montaña a la otra no va a hacer nada no me interesa se meten que viene un problema hay un problema nada mi bebé no 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 hombre en serio fraco no tiene que hacer con las niñas te amo te amo que suelta las iguanas quiero pedirle matrimonio bye ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué te pasa? ¿A qué decir? ¡A ninguno! ¿A carrusel? ¡Órale! ¡Órale! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Échale! 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 ¡Uuuuh! ¡Arme, mula! ¡Arme, mula! ¡Arre! ¡Y ya se hizo muerto pelear! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a cortar! ¡No te vayas a cortar! ¡El caballo está bronco el caballo! ¡Ole! ¡Ya me voy! ¡No te vayas a cortar!